La directiva del Montañeses Fútbol Club realizó la presentación oficial de cara a su participación en el torneo de apertura 2022 de la Liga Premier de la Federación Mexicana de Fútbol. Teniendo como sede el Complejo Deportivo de Orizaba Sur, el director técnico Víctor Manuel Hernández Valdivia hizo la presentación oficial de cada uno de los jugadores. Por su parte al hacer uso de la voz, el directivo Francisco Jiménez Balmori dijo que su equipo es competitivo. Este proyecto nace con el compromiso empresarial, el compromiso social de cuatro individuos, que somos los directivos, buscando apoyar a la juventud de la región a través de un equipo de fútbol. Y es por eso que mantenemos uno de los pilares principales, que es que los jugadores, por lo menos el 80% del plantel, entre el 80 y el 90% del plantel, pues sea talento de la zona. Y los bienvenidos son de fuera también, son parte del equipo, pero buscamos que entre el 80 y el 90% del plantel se mantenga en la zona. Y buscar desarrollar a los jóvenes a través de este equipo de fútbol, que creo que es un equipo bien estructurado, bien formado. Por su parte el directivo, Roberto Díez Pires, también señaló que el equipo está para ser protagonista en el próximo torneo. Estamos apoyando al Estado como empresarios, queremos que esta zona y que el Estado siga creciendo. Y creo que hay pocos proyectos en el país, como este, no sé si algún otro equipo de la Liga Premier esté en la situación de nosotros. Pero ya es nuestra tercera temporada y es hora de consolidar este sueño que traemos. Ya la temporada pasada quedamos a un lugar básicamente de pasar a la Liguilla. Y creo que nuestro reto, Víctor, debe ser entrar a la Liguilla y buscar ahí un buen lugar. Y creo que con el trabajo que se ha hecho lo vamos a lograr. Si ves a alguno de los jugadores que están aquí, bueno, en un año han cambiado, los veo corpulentos, los veo fuertes. Entonces creo que este acondicionamiento físico que se ha llevado a cabo y todo va a rendir frutos. Entonces esperamos ahí darles muchas alegrías a la afición. Realizaron la invitación a todos los aficionados para que compren sus boletos con costo de 30 pesos y puedan disfrutar de un gran partido de fútbol el próximo domingo. Gracias. 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 Gracias.